El presidente del partido progresista, Marco Enrique Sominami, llegó este martes a la zona para recorrer la región del Bío Bío y conversar con los precandidatos que tendrá su partido en las próximas elecciones municipales, además de constatar los problemas que arrastran las distintas comunas de la región. Meo adelantó que hay tres precandidatos para la disputa del sillón del alcalde de Concepción y además adelantó que el candidato del PRO, Portomé, será Luciano Silva, quien en las anteriores elecciones compitió apoyando por el pacto Juntos Podemos. Con respecto a la legalización del PRO como partido, el excandidato presidencial señaló que requiere 4.500 firmas, de las cuales 4.000 reunió en la región del Bío Bío. Enrique Sominami reconoció sentir algo especial por Concepción, sobre todo porque su familia es oriunda de la comuna penquista y sin ir más lejos, su padre Miguel Enrique fundó en la Universidad de Concepción el MIR.